Como les informamos en otros videos, Laura G. fue el centro de la polémica hace unos días. Luego de que el público catalogara como una humillación, lo que le hicieron en televisión azteca. Y es que lo obligaron a hacer un reto que no quería. Todo porque no aceptó hacer una prueba por sus creencias personales. Algo que el público pensó que la producción del programa debería haber respetado. Pero en vez de eso, decidieron castigarla en televisión nacional, metiéndole en una tina llena de ratones, a los cuales sabían que Laura G. les tiene pánico. Todo desató en que Laura terminara llorando, sentada en la tina, rodeada de ratones, mientras le tomaban fotografías en el programa como si los demás estuvieran divirtiendo con todo el sufrimiento de Laura. Un acto indignante para gran parte del público en contra de la conductora. Tras esto y todo lo que se ha dicho en redes, fue la misma conductora de TV Azteca quien decidió romper el silencio. Y hablar de todo lo que pasó ese día. Y si era verdad que ella lo sintió como una agresión y humillación en su contra. Y si desde ese momento, la relación con sus compañeros y la producción era mala. Laura aseguró que las cosas entre los conductores y todos los que forman parte del programa detrás de cámaras, están muy bien. Pues todos se llevan bien y no hay ningún problema. Además destacó que lo que pasó ese día no es para tanto, sino simplemente ella es una mujer de muchas emociones y por eso reaccionó así. De esta forma, Laura G. tranquilizó a sus seguidores, quienes salieron a defenderla con todo de lo que le hicieron en TV Azteca. Pero que al parecer, para la misma conductora, las cosas exageraron y no era para tanto. Por lo que se encuentra contenta dentro de Televisión Azteca. ¿Y a ustedes qué les parece lo que dice Laura G.? ¿Creen que esté siendo sincera o que para no tener problemas en su trabajo, tuvo que salir a defender lo hecho en el programa? Si te gustó este video, dale like y compartí, ya que todos los días te traeremos el alboroto de los famosos.